Porque elegí a alguien que no mereció la pureza que había en mi corazón Hoy solo quiero olvidar a esta mujer que entre las copas borracho me deberé Por alguien que no mereció ni sentimientos, porque es tan noble que hoy me toca padecer Hoy solo quiero olvidar a esta mujer que entre las copas borracho me debe perder Por alguien que no mereció ni sentimientos, porque es tan noble que hoy me toca padecer ¿Qué gente quiere beber esta noche? Este es un pequeño de nadie, aparte de la monofón y Miranda ¿Por qué quieres conocer? ¿Será que quieres perderte en un mundo de edición? Claro, te doy la razón, porque eres tan juvenil y hoy quisieras morir entre mis brazos de amor ¿Por qué quieres conocerte? ¿Será que quieres perderte en un mundo de edición? Claro, te doy la razón, porque eres tan juvenil y hoy quisieras morir entre mis brazos de amor No me provoques, no me toques, mira que yo soy un hombre con un amigo corazón Puedo perder la razón, porque eres tan juvenil y hoy quisieras morir entre mis brazos de amor No me provoques, no me toques, mira que yo soy un hombre con un amigo corazón Puedo perder la razón, porque eres tan juvenil y hoy quisieras morir entre mis brazos de amor Eso es, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, los que apoyan a la minotita que ganó hoy ¡Eso! Que buena es, que vayana también, canta y baila música donde salgan Ahí se ve, aquí tenemos un hombre lindo Hoy te miro frente a frente y se cruzan por mi mente cosas que jamás me hice Siempre quise conocer una chica como tú Pienso bien que tú y que tú puede hacerme padecer Hoy te miro frente a frente y se cruzan por mi mente cosas que jamás me hice Siempre quise conocer una chica como tú Pienso bien que tú y que tú puede hacerme padecer No me provoques, no me toques, mira que yo soy un hombre con un amigo corazón Puedo perder la razón, si te llego a dar un beso Y no quiero morir por eso, por un lindo fin de amor No me provoques, no me toques, mira que yo soy un hombre con un amigo corazón Puedo perder la razón, si te llego a dar un beso Y no quiero morir por eso, por un lindo fin de amor Eso, gracias Eso, las pañadas de boca también Egoísmo Señora, señora, señora Papá cantaba que se sienta, porque también me doy la tarea de componer mi tema Y se llama, porque Rondón Santo compuso propuesta decente Propuesta indecente José Miguel Fález también compuso propuesta indecente Decente, perdón Propuesta decente Papá Copadre, cánta ahí, Maduro, ¿cómo te amo? ¿Cuál es la mujer soltera? ¡Eh! Ajá, ya está la mamá ¿Una zona mujer soltera? ¿No querés ver? ¿Las mujeres soltera? Lo que pasa es que no hay gallito, eh, coche ¿Te vacías hasta el divorcio? ¿Ocho a dos y tres partos? Usted lo dice soltera ¿Usted lo dice soltera? ¿Usted lo dice soltera? ¿Usted lo dice soltera? Ajá Ajá ¿No, este es feo? ¿Ocho a dos y uno es cuatro? Ahí va, aquí Pero yo necesito una de esas mujeres solteras Que me acompañe un momentito, por favor Acá Véngase para acá, mi amor A esta vuelta soltera Un aplauso Y viene representando a los violonotintos también ¡Eso! ¡Eso! ¡Epa! ¡Eso! 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 ¡El aplauso! ¡Que diga la violonotintos! ¡Que diga la violonotintos! ¿Cómo se llama usted? ¡Un aplauso por ahí! ¡Eso! ¿Se va a dejar la función que se llama? Propuesta de C ¡Es que la violonotintos! ¡Para esta vaina, mi compadre Ángel! ¡Para que te haga la vaina de mi compadre Ángel! ¡Para que te haga la vaina de mi compadre Ángel! ¡Para que te haga la vaina de mi compadre Ángel! ¡Para que te haga la vaina de mi compadre Ángel! ¡Mi compadre Ángel! ¡Eso querido yo también! ¡Dime yo, Maestro! ¡Dime, toma! Si no te casas conmigo con esta canción No sé qué vamos a hacer Te vas a vivir para que te lo ponen conmigo ¿Voy? ¡Cántale, Mau! ¡Eso! Escucha, mujer bonita, mujer bonita, lo que por mi mente pasa Quisiera expresarte ahorita, con tanto amor lo que cae en mi garganta Cuanto tiempo había esperado, pacientemente para darte una ruta Quiero entregar en tus manos, esta propuesta difícil de recatarla Escucha bien lo que digo, para que quede bien clara Te llevaré pa' mi tierra, en el pueblo de la esmeralda Para que juegues contigo, en la orilla de la playa Lo único malo, mi amor, es que haya hunda la plaga Tú vas a vivir conmigo como en un cuento de hadas Te llevaré pa' mi rancho, porque yo no tengo casa No toca dormir en chino, porque yo no tengo cama Pero no creo que te importe, porque sé que tú me amas Quisiera vivir contigo, vivir contigo bonito como Dios Quisiera formar mi amor, una familia donde exista la abundancia Con catorce muchachitos, que lindo fuera verlos correr por la casa Trabajaré día y noche cantando en estas parrandas No me verás por seis días, solo una vez por semana Y si llego amanecido, borracho de madrugada Espero que ya me tengan la comida preparada Y si algún día te pega un olor que no te agrada No te preocupes cariño, solo son mi alfargata También sé que ronco mucho, pues perdóname mi amada Solo quiero que conteste si es que conmigo te casas ¡Cásate conmigo! 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 ¡ Pomplazo! ¡Beater! 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 ¡Beater到了! ¡Beater! Os lo Juve. ¡Beater! Subt fala muchas causas ¡Egoísmo! ¡Se lo juro! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? El compara sacó la cara, esto es lo preocupante. ¿La gente de los leones del Caracas? ¿La gente de los magallanes? ¿La gente de los vino tinto? ¡Ey! No sé si me voy a botar esta vaina de vos. Yo me voy también. No mando tiempo que el alfista tome una cuartita que nos va a... ¡Vaya a matar a tu madre con el esteja! Están invitados todos para Carupanam, pero no para mi casa. ¡Van a tomar el esteja! ¡Va a tomar el esteja! ¡Va a tomar medicina! ¡Van! Ahí va ahí va ahí va ¡Esa sí! Se llama... El cuanto al monarquia. canción interpretada por mí... Pocuesta por ti... para todos ustedes. Se puso para la baila que repique la parada Tiene bien ese encuentro para no devolver su canta Démele su pago y bajo para que retumbe la casa Que suene la melodía con la tecla de la arpa Nadie se cae en santa aunque suele la aspargata Que me den un trago se compagina en la garganta Quiero cantar unos versos políticamente vasos Este es el pantalón que se emparran de alguna reta No soy nacido en el llano pero a mi no me han conventa A ver que sobre un tamaño van ventas y una banca Para defender mi corazón la vida a mi no me basta Mientras me suena un surfino voy a defender mi patria La mente me distrae y no piensa que eso me pasa No nunca la mentira si no va a buscar amenaza Deja que lo que está haciendo pa que vea que no lo pasa O si quiere averiguar lo que está que se llama la cancha Que viva Venezuela Que viva Guayana Que viva los bailadores, los bailadores, los bailadores Ahí está, eso Es de parrandela de Guayana Los bailadores, los bailadores, los bailadores, los bailadores Cuando déjate, se entiende que se nota mi estampa No cantaré muy bonito, pero sigo con cara Si pego un grito en guayana, se escucha esta ya encarada Soy un fallo pintador que remata con la pata Con orgullo siempre digo que vengo de la esmeralda Me siento que elevar y que ronca la incurbinata Por lindo que fuera cuna de un grande de vuestra casa Me encanta otro lado de los amores que me darán unión y la vida No, 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 no Ya me parece un aplauso, ¿verdad? Quiero decir un aplauso fuerte, el espector del amor ¡Eh! ¡A galo, no, 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 no! ¡Eh! 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 No puedo verlo y perdí amor que se alboreza viena Enseguida dejamos oro pues soy un pollo de raza Y si hay que morir con ella cuchillo pa' mi garganta No quisiera despedirme si se han aclarado en baila De la música y la nera están arrastrando en sagas De prendidas pa' tierreras montañas en el campo Que mi mamá trajo el complejo venezolana ¡Vaya! Los compañeros de Fernández de Mojarca, Oriente para todos ustedes Muchas gracias